Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. Ya habrán leído el título. El día de hoy vamos a hablar un poco de encuentros culturales que hay que saber manejar bien. Seguramente habrás escuchado que los mexicanos son muy amistosos y muy amables. Y realmente lo son. No es una mentira. Pero estoy segura que hay cosas que hacemos los extranjeros que secretamente les molesta. ¿Qué cosas son? Descubramoslo. Muchas personas consideran que los venezolanos gritamos, que hablamos muy fuerte. Y en este país no es la excepción. La realidad es que yo considero que los venezolanos somos ruidosos por naturaleza. Yo lo diría de esa manera. Y pues acá hablan en unos decibeles muchísimo más bajo que los nuestros. Pero definitivamente. En la Ciudad de México hay un restaurante bastante famoso de comida venezolana, comida típica venezolana. Y ellos tuvieron que poner un cartel que decía, por favor bajar el ruido. Hay quejas de los vecinos. A mí me pareció curioso y a la vez la verdad no pude evitar reírme porque es una realidad. Imagínense, este restaurante queda en una zona residencial y pues todos los venezolanos que caminan y van a ese restaurante pues en el camino están gritando, están conversando. Pero nosotros conversamos bastante fuerte y pues cuando estamos en el restaurante igual. Entonces ya hubo muchas quejas y pues esto es una absoluta realidad. Yo lo he vivido en reuniones, en espacios donde estoy en un mix de venezolanos con mexicanos. Y la diferencia es bastante notoria. El venezolano es bastante escandaloso. Yo te recomendaría bajar muchísimo el tono para que entres en armonía social. Algo que está bastante relacionado a esto es el tema de la confianza. Nosotros, la cultura venezolana es muy confianzudo y pues tienes que saber que no todas las culturas son así. Específicamente acá en México la verdad es que también son bastante amistosos. Pero pues tienen sus límites. Entonces hay que saber leer cuando te estás como pasando de la raya. Leer un poco el lenguaje corporal, saber cuando ya la conversación caducó. Lanzar las cosas, que te avienten algo así. Acá no está muy bien visto. Y ustedes van a decir, ¿qué? ¿En serio? Mexicanos confirmen. Pero en Venezuela es bastante común. De hecho, no importa si te conoces o no te conoces. Por ahorrar tiempo o por practicidad, aventar algo pues no se ve para nada mal sino eso. Una cuestión de optimización, ¿no? Entonces tú dices, aviéntamelo, lánzamelo. Y pues la gente te lanza las llaves, te lanza un bolígrafo. Lo que sea que necesite ser aventado para agilizar una situación va a pasar y ya. Y aquí me dijeron, hubo alguien que me recomendó no aventar nada. Porque eso estaba mal visto. Era de mala educación. Aquí el deber ser es caminar lo necesario. Correr si es necesario. Pero el hecho de aventarlo está mal. Y yo debo decir que yo lo viví. Yo estaba en una oficina. Estaba en una oficina con venezolanos. Y la gestora era una chica mexicana. Pidió un bolígrafo. Y el muchacho venezolano se lo lanzó. De un extremo de la mesa al otro extremo. Y yo vi el gesto de la muchacha como... No le gustó el gesto. Y ahí recordé y reafirmé lo que me habían dicho. Y dije, esto no se hace. Claro, él vio la practicidad de una punta de la mesa a la otra. Entonces él hizo esto, lo deslizó. Pero aventarlo así estuvo como mal para ella. Porque su gesto lo hizo notar, lo hizo ver claramente. Entonces yo les recomiendo que si están en México no avienten las cosas. Pásenla, caminen, corran. Pero no lo avienten. Ahora vamos con un tema de palabras. Para los venezolanos es muy usual decir negro o negrita. Gordo, gordita. En un tema de cariño. Una forma de expresión, ¿no? Es en la cultura venezolana muy común usar algún rasgo físico. Y pues adoptarlo como apodo de forma cariñosa. Acá no es común, no es normal decirle a alguien negro. Porque se vería como muy racista. Estaría mal visto. Al igual que una palabra que se usa muchísimo en Venezuela. Que es marico o marica. Nosotros podemos usar el hola marico, ¿cómo estás? Porque para nosotros marico es amigo, es pana, es cuate, es compañero. Pero podría estar mal visto por un tema de la comunidad LGTB+. Se podría ver como un acto homofóbico. Pero bueno, eso ya son cuestiones estrictamente culturales bastante definidas. Yo la verdad es que recomendaría usar estas palabras en los contextos adecuados, con las personas adecuadas, con tus amigos venezolanos o con mexicanos que ya conozcan un poco tus palabras y tus dinámicas. Porque si no, podrías quedar muy mal socialmente o verse súper mal si te encuentras en un círculo nuevo con personas que no sean venezolanas. Dejar propina, amigos. Acá no es algo que digamos se exige, pero que está mal visto si tú no lo haces. Aquí se estila de un 10% en adelante. Ya con un 10% te podrías ir tranquilamente del lugar o de donde sea que hayas estado que requiera algún tipo de propina. Y no es algo que ustedes puedan decir, ay, pero ¿por qué? ¡Qué mal! No, aquí se desviven por darte un servicio al cliente de calidad. Aquí genuinamente el servicio al cliente yo lo considero bastante óptimo. Entonces, se merece. O sea, es algo que genuinamente debe suceder porque el servicio es maravilloso. Entonces, para que te atiendan bien, la próxima vez que vayas, preferiblemente es que dejes tu propina. Lo positivo de esto, de que dejes propina, es que funciona lo mismo. Al contrario, si te atienden muy mal o no te gusta la comida ni el trato, pues tan simple como que no dejas propina. Así que ya sabes que es algo que puedes usar acá en México y que, bueno, hay que hacerlo. El tema del tip de la propina. Finalmente terminamos con algo que a mí me afecta muchísimo. Y es el tema de que el venezolano es muy directo y yo soy de esas. Yo voy a un lugar y yo es, hola, me das un agua, hola, me das un kilo de azúcar, hola, me das tal cosa. Yo no me dio mucho. O sea, yo digo, hola, gracias y por favor, pero no mucho más que eso. Soy muy directa en cuanto a lo que necesito. Y ya me ha pasado no un, amigos, no dos, no tres, infinidades de veces en las que la persona me mira y se pausa y me dice, hola, buenos días, dándome una clase de educación, algo así. Y es bastante incómodo. Porque, por supuesto, yo no me considero una persona maleducada, pero sí soy muy directa. Y pues acá hay que manejar un poco el tema de los tiempos, de saludar, de decir, hola, buenas, por favor, me da tal cosa. Entonces, bueno, tener un poco de paciencia para adaptarse en este tipo de cosas y pues todo va a funcionar muy bien. Y no es que quiera decir que acá sean lentos, no, para nada, sino que es un tema de que les importa mucho. Es muy importante el tema del saludo, del buen provecho, del buenos días, del buenas tardes. En cambio, pues yo la verdad es que lo hago muy rápido. De hecho, ni siquiera digo buenos días, buenas tardes. Yo digo hola, buenas, lo corto. Entonces, como que he ido aprendiendo. Esto es algo que, de todo lo que les he contado, es lo que más me cuesta. Porque siempre como que al grano, ¿no? Voy muy rápido. Pero bueno, poco a poco. Y bueno, amigos, ¿qué les digo? Parte de vivir en un país nuevo que a mí particularmente me encanta. Creo que es importante siempre aprender sobre lo que nos rodea. Pasaría igual si me mudo o si voy a la Argentina o si voy a España o si voy a Canadá. Creo que es importante respetar mucho los lugares, los espacios y las culturas que adoptamos y a las que vamos. Y bueno, amiguitos, hasta acá el video de hoy. Como siempre, les voy a recordar darle like, compartir, suscribirse. Denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, arroba, en Matolosa, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.